Música Aunque en razón del material empleado las tablillas caen en una especie de tierra de nadie entre la codicología y la epigrafía, lo cierto es que constituyen el formato librario más antiguo conocido. De hecho se conservan tablillas en arcilla de hasta el tercer milenio antes de Cristo procedente sobre todo de Mesopotamia. Pero aunque las tablillas de arcilla son sin duda las más abundantes, las tablillas no tienen por qué limitarse a ningún material en concreto. Y de hecho sabemos que se utilizó este formato en una gran variedad de materiales, incluyendo metales preciosos, como es el caso de las tablillas de oro de Pirgui. Un tipo muy curioso de tablillas de metal son las denominadas tabelae de fictionum o tablillas de maldición, que se escribían sobre plomo y con extraños signos o letra pequeñísima y se enterraban a veces acompañadas de figurines que presumiblemente simbolizaban a la persona que se quería maldecir. Pero el material más usado por este formato librario fue sin duda la madera. En el mundo griego tablillas de madera ya son conocidas desde la época de Homero, pero también está documentado su uso en Egipto, la Antigua Israel y el mundo etrusco. Las tablillas de madera fueron objeto de una amplísima difusión en el mundo greco-latino a causa de la facilidad de su manejo y transporte y además de su módico precio, por ser tan fáciles de fabricar, y su uso se perpetuó para la escritura diaria hasta que el papel se convirtió en un bien de consumo habitual en Occidente. Estaban fabricadas a partir de unas planchas, por lo general de madera, en número variable 2, 3 o más hojas, que se unían mediante un anillo o una correita, dando lugar a una especie de cuaderno o pliego rígido y duro denominado códex, codicilo o pugilares. Las láminas se podían preparar para recibir escritura de varios modos. Por ejemplo, las famosas tablillas de Vindolanda, actualmente en el Museo Británico, son finísimas, de modo que su transporte y almacenamiento no se viese dificultado. A veces eran pulimentadas y emblanquecidas con la finalidad de que se pudiese escribir sobre ellas con cálamo y tinta. Pero en la mayoría de los casos se recurría a otra técnica que describió San Anselmo a principios del siglo IX en la siguiente adivinanza. Mi origen estuvo en las abejas melíferas, pero mi parte exterior creció en los bosques. El cuero resistente me proveyó de zapatos. Ahora, una punta de hierro corta sobre mi cara maleable en movimientos ondulantes y talla surcos a manera de rado. Pero la sagrada semilla que dará lugar a la cosecha la trae en los cielos y produce abundantes labillas de multiplicada cosecha. Si quieres, puedes ahora parar el vídeo e intentar resolver la adivinanza. La parte exterior procedente de los bosques es naturalmente la madera de la que se sacaba la tablilla, cuya parte central se excavaba y se rellenaba con cera de abeja. El cuero de los zapatos es quizás la correa con la que se unían las distintas tablillas entre sí para formar dípticos o polípticos, o acaso algún tipo de recubrimiento. Y el arado es, por supuesto, el estilo con el que se escribía. La cosecha es la propia escritura que podía borrarse simplemente frotando con el otro extremo del estilo que tenía formato de espátula. En la Edad Media, la cera se mezclaba con pez y de ahí su aspecto negruzco. El uso de las tablillas era tan común que se convirtieron en una especie de distintivo del hombre y de la mujer alfabetizados. Y la manera habitual de llevarlas era colgadas del cinturón, normalmente en el lado izquierdo, de modo que el portador siempre las tendría a mano para escribir. Puesto que las tablillas continuaron siendo el soporte escriptorio más barato hasta que el papel se generalizó en Occidente, eran habitualmente utilizadas para borradores, cuentas y ejercicios escolares. San Jerónimo, por ejemplo, solía escribir sobre tablillas que después entregaba a los copistas para que transcribieran su contenido en papiro o pergamino. Y en esta ilustración encontramos a Hildegarda de Wingen haciendo exactamente lo mismo. También las cartas de amistad se escribían sobre tablillas. En el año 390, San Agustín se disculpaba con su corresponsal y amigo romaniano porque le había enviado una carta escrita sobre pergamino en lugar de sobre tablillas enceradas. Lo que da a entender que escribir una carta y enviarla sobre las propias tablillas era signo de profundo afecto, lo mismo que regalar a alguien un díptico de tablillas enceradas. Pero las tablillas también fueron utilizadas en alguna ocasión como armas. Cuando San Patricio se presentó en Irlanda con tabulis in manibus scriptis, las gentes las interpretaron como una peligrosa arma. Y estaríamos tentados de pensar que los primitivos irlandeses las estaban considerando como algún tipo de artefacto con poderes mágicos si no fuese porque tenemos noticia de algunas personas que fueron asesinadas utilizando las tablillas como arma criminal. Este fue el caso de un joven estudiante de Corvey y mucho antes del mártir Cassiano, según narra un relato de Gregorio de Tours. Mención aparte, merecen aquellas tabelas de marfil que responden a la denominación genérica de dípticos consulares. Iban enceradas en sus caras internas y espléndidamente trabajadas en las externas. Y se mandaban a hacer por parte de los interesados con motivo de su elevación a la magistratura que da nombre al objeto para distribuirlas entre amigos y familiares. Se han conservado 67 de estas piezas. La más antigua es un díptico sacerdotal del 388 y está en el Museo Arqueológico de Madrid. El primer díptico consular propiamente dicho es del 406 y está en la Catedral de Aosta y el más reciente es del siglo VII. La causa de que se hayan conservado en tal cantidad es la rica ornamentación externa que hizo que a veces fuesen aprovechadas para tapas de libros. y está en la Catedral de Aosta ¡Gracias! ¡Gracias!